Con la noche en la cintura tu recuerda flor de piel Voy perdiendo la cordura con la luna hasta los pies Voy tratando de acordarme pero todo está al revés La vida es un instante que nunca vuelve otra vez Entonces te das cuenta de lo que puedes perder La suerte da la vuelta como un amante infiel Mañana no será lo que pudo ser ayer Ya no hay sueños de verdad si no se tiene fe ¿Y quién hay? ¿Y quién hay? Solo un amor, solo una voz que me viene a hablar de amor No hay nadie más en mi rincón, solo Dios sabe quién soy Solo un amor, solo una voz que me viene a hablar de amor No hay nadie más en mi rincón, solo Dios sabe quién soy Tu silencio es un reflejo de los sueños de Dalí Y tu nombre es un recuerdo que se olvidó de mí Mi alma está en mi rincón, mi alma está en la venta ¿Y quién me la puede comprar? ¿Para qué hoy no me mientas? Ya no quiero verte más ¿Y quién hay? ¿Y quién hay? Solo un amor, solo una voz que me viene a hablar de amor No hay nadie más en mi rincón, solo Dios sabe quién soy Solo un amor, solo un amor, solo una voz que me viene a hablar de amor No hay nadie más en mi rincón, solo Dios sabe quién soy Solo un amor, solo un amor, solo una voz que me viene a hablar de amor No hay nadie más en mi rincón, solo Dios sabe quién soy Solo un amor, solo un amor, solo una voz que me viene a hablar de amor No hay nadie más en mi rincón, solo Dios sabe quién soy Oh, oh 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 ¡Suscríbete al canal!